Un parque nacional, tenemos el concepto de que es y debe ser una construcción social. Creo que ahí nos podemos basar en el concepto de área de amortiguación de los parques nacionales en las cuales no solamente nos remitimos a conservar, sino también incluir a la sociedad en este conjunto. Se llama Parque Nacional Ciervo de los Pantanos porque en el área habita uno de los ciervos más grandes del planeta Tierra y es el ciervo más grande de Sudamérica. Es un ciervo único porque es uno de los tres ciervos anfibios del planeta Tierra y el único de esta región. Y se encuentra gravemente amenazado porque está perdiendo día a día su hábitat natural y también a través de los años por producto de la caza furtiva. La historia de esta área protegida radica en un señor llamado Rómulo Tamendi que trabajaba con el ferrocarril y luego antes de morir es un testamento en el cual cedía estas tierras hacia el desarrollo de la sociedad y la familia. Ahí las tierras fueron donadas a partir de este testamento a la CENAF que era la Secretaría de Minoridad y Familia en su momento y esa secretaría dona las tierras para la creación de una reserva natural. Realmente poniendo el foco en la historia de lo que es la creación de esta área se vio que era una área representativa bastante chica y ahí se anexó hace muy poco, en octubre nada más, a través de cuando se dictó la ley en el Congreso Nacional la Reserva Río Luján y ahí se forma un parque nacional de 5.500 hectáreas en el cual estamos hoy. Hemos llegado a un récord histórico en términos comparativos fundamentalmente con lo que ocurriera en el año 1937 hemos logrado en el año 2018 la creación de cuatro parques nacionales y a esto se le suma también en carácter inédito la creación de dos áreas marítimas protegidas con lo cual esto habla a las claras de que nos hemos patrimonializado en materia de recursos naturales todos los argentinos en forma significativa y el año 2018 va a ser recordado como un año histórico en materia de creación de parques nacionales y áreas protegidas. Hoy tenemos una oportunidad de demostrar que a partir de la creación de este parque nacional podemos ver que este es un área protegida clave estando a solamente 60 minutos del obelisco, 60 minutos de la capital federal poder ser un aula abierta, un aula abierta donde las generaciones actuales y generaciones presentes y futuras realmente puedan acceder a ver lo que es un ecosistema funcionando de manera óptima sin ningún tipo de alteración y poder realmente ver y cambiar nuestro concepto y ser actores de cambio hacia un desarrollo sustentable de toda la región y ojalá todo el país. Gracias por ver el video.